Hola, ¿cómo estás? Te hablo Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Hoy nos vamos a enfocar en algo que es muy importante y es la atención. ¿Sabías que un cerebro cuando está estresado, cuando está con culpa, no puede y tiene bloqueada su tercer ojo? Tiene bloqueado ese poder de la intención. Entonces vamos a trabajar hoy precisamente ese poder que nosotros tenemos de la atención. El de podernos enfocar, el de poder decir, bueno, quiero algo y me voy a enfocar en ese algo. Eso es lo que quiero. Aquel que persigue dos conejos no atrapa ninguno. Si estás en este momento y dices, quiero aquel conejo, pero hay dos conejos, entonces sales a la carrera detrás de uno y sales a la carrera detrás del otro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? No coges ningún conejo. Entonces tiene que haber un poder y es ese poder de la intención. Hola, Joel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante. Si tienes conflictos emocionales, no podrás inventar tu futuro. Para yo inventar el futuro, tengo que tener mis emociones como son las del estrés y las emociones de la culpa deben de estar equilibradas. ¿Por qué? Con la emoción de la culpa, como lo vimos ayer, entonces nosotros generamos una, activamos un sistema de castigo en nuestro cerebro y pues lógicamente queda tapada esa parte de la imaginación. Entonces vamos a trabajar eso hoy. Hoy voy a hacer un resumen de lo que vimos en toda la semana. Ya hoy es el día del reto número 42. ¿Cómo te parece? Ya llevamos 42 días en este proceso. Y realmente formar redes neuronales se requiere de tiempo. Formar redes neuronales es una cuestión de hábitos porque es sacar la mejor versión de mí. ¿Por qué? Porque yo vengo con unos patrones, yo vengo con unos hábitos, yo vengo con una programación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una reprogramación. Voy a hacer el resumen del día de ayer y vamos a trabajar entonces esa parte de la atención. Si me ayudas a compartir, yo voy a compartir por acá el video que creo que hoy lo hice por mi fanpage y me gusta hacerlo por mi fanpage porque veo quienes entran. En cambio, cuando está en mi... hoy está en mi blog. Bueno, el caso es que vamos a compartir. Voy a compartir por acá en mi fanpage. Compartir, compartir. Vamos a compartir. Listo, vamos entonces. Ya lo compartí por acá. Y también si de pronto tienen algún grupo que se pueda compartir el video, les agradecería si están la atención como activador de memorias celulares. La atención, atención. Vamos a poner atención. Vamos a prestar atención. Es que compartir esto tiene su ciencia. Hola Jorge Hernán, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Joel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adriana. Bueno, voy a hacer el resumen del día de ayer. Voy a hacer el resumen del día de ayer porque vamos a ir aplicando estos conceptos. Entonces, vamos a mirar qué estamos trabajando nosotros en estos 45 días. Ok, en estos 45 días estamos trabajando crear nuevas redes neuronales. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días. A las 11 y 11 estás creando una nueva sinasis. Estás creando unas nuevas redes en tu cerebro. Ok, vamos a concentrar atención en lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a hacer, ¿qué estamos haciendo todos los días a las 11 y 11? Estamos haciendo una reprogramación neuro. ¿De qué? De tus neuronas o hacemos una reprogramación de tus sinasis y de mis sinasis porque yo tengo una, digamos, unos programas y yo quiero cambiar esos programas. ¿Por qué es cuántico? Cuántico es porque estamos involucrando nuestro corazón, estamos involucrando el autoestima, estamos involucrando, estamos involucrando el poder amarnos, estamos involucrando algo que se llama el amor, el amor por mí. Entonces, ¿qué estamos, qué hablamos ayer? Ayer hablamos que este cerebro reptiliano tiene unos programas. Entonces, estos programas son creencias, son costumbres, son programas que nosotros adquirimos desde que estábamos niños y a la edad de los 7 años se forman esos programas. Entonces, nos vamos por el mundo, nos vamos por el mundo y resulta que el hoy es igual al futuro y el futuro es igual al pasado. Entonces, el tiempo es circular. Ayer eran las 11 y 11, dio la vuelta el reloj o dio la vuelta y hoy ya no estamos en el ayer, hoy estamos en el hoy y hoy va a pasar y mañana va a ser otra vez a las 11 y 11 y de esa manera es de una manera, esto se llama el tiempo circular. Entonces, cuando involucramos la variable del tiempo, entonces nosotros ya estamos hablando cuánticamente, ese es el concepto. Listo, entonces, la pregunta que nos hicimos ayer, ¿qué debemos educar primero, la mente o el corazón? Entonces, la respuesta fue la siguiente, la mente la debemos educar con la imaginación. ¿Y dónde está la imaginación? Yo la imaginación no la veo, la gente no ve los sueños tuyos, la gente no ve lo que tú puedes percibir, la gente no ve ese sueño que tienes, no ve ese cuerpo bello y hermoso porque lo que está viendo en el espejo es un cuerpo gordo y el cuerpo me habla y el cuerpo me dice, María Meida, hay algo que tienes que organizar porque tu cuerpo es tan gordo, entonces hay algo que tú no tienes en armonía, entonces mi cuerpo me habla y yo quiero tener un cuerpo bello, hermoso, delgado, quererme, amarme, valorarme, respetarme, pero mi cuerpo físico no lo representa. Entonces, para yo tengo que lograr un cambio, tengo que educar la mente primero, porque a través de qué, de la imaginación. Entonces, resulta que en el área de la imaginación está la creatividad y tenemos que volver a ser niños, somos adultos que nos fuimos por el mundo, por todo el mundo y dejamos a ese niño perdido en el laberinto del pasado. Y yo traté de dibujar aquí un niño perdido, que ayer me quedé pensando, este es un niño perdido que está con la cabeza hacia abajo, que todo le parece horrible, que la vida le parece muy dura, que tiene muchos problemas, que nada le sale bien, que está en estado de estrés, que está en estado de depresión, que está en estado de bancarrota, que está en estado de gordura, que está en estado de ansiedad. Entonces, si tienes estrés, no hay imaginación. Es por esta razón que estamos trabajando las dos raíces de la gordura o las dos raíces, lo que yo he encontrado que es muy fuerte, es el estrés y la culpa. Esas dos son las raíces de los problemas más grandes que nosotros tenemos, lo que es esa culpa y ese estrés. Entonces, un cerebro con estrés no puede pensar porque él solamente está enfocado en el ataque y en el salir corriendo porque tiene miedo y porque entonces lo van a atacar y se lo van a comer y él está pensando solamente en sobrevivir. Pero hay una solución, que eso es lo que estamos trabajando. Estamos encontrando las diferentes posibilidades porque en el mundo cuántico existen muchas líneas paralelas, pero donde yo pongo mi enfoque, donde yo pongo mi atención, en eso es lo que creo. Entonces, hoy vamos a estar, respirar profundo, vamos a estar más tranquilos porque tenemos que empezar a trabajar con la atención. La atención como activador de memorias celulares. ¿Cómo así, Marimeta? Si tenemos que activar unas memorias que están guardaditas porque en este momento no las utilizas, entonces vamos a empezar a hacer una activación de esas memorias. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bueno, me gustaría, no sé si las personas que han entrado y que... Hola, Andrea Salazar, ¿cómo estás? Jorge, bueno, Joel, ya te saludé. Carlos Jiménez, hola, ¿cómo estás? Joel, Carlos, Neiro, hola, ¿cómo estás? Jorge, gracias. Gracias, Adriana Chávez, hola, Medellín, Ortiz. Ah, no, no, Madely Ortiz, qué pena, Medellín. Ed Gutiérrez, Luis Yepes. Ay, es que me encanta cuando veo todos estos nombres y los puedo saludar. Diego, hola, hola, hola. Me encanta saludar a Diego. Bueno, me gustaría que me escribieras qué aprendiste hasta este momento. Ese fue, digamos, el resumen de ayer. Ayer hablamos de algo que dijimos. Se educa la mente con la imaginación para lograr la creatividad. Pero entonces la atención como activador de memorias celulares es la parte que hace que yo empiece a activar la imaginación. Porque cuando yo tengo muchos pensamientos a la vez, entonces yo no me puedo enfocar. Pero cuando yo estoy en un solo enfoque y lo podemos hacer por horas, no lo tenemos que hacer todo el día. No, empecemos por, digamos, por partes. Vamos a prestar atención por, digamos, me voy a prestar atención, voy a poner atención al menos en los próximos dos minutos. Al menos en los próximos dos minutos voy a prestar atención. Entonces, en este momento voy a leer algo que dice aquí de la atención como activador de memorias celulares. La atención, la atención, usted sí me está prestando atención, ¿sí? Yo creo que no. Yo creo que, ¿sabe qué pasa? Que cuando trabajamos aquí en el video, ustedes se dispersan. Ey, oiga, mire, vea. Presté atención. Bueno, la atención es el primer paso para la activación de nuevas memorias celulares. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí? Creando nuevas memorias celulares. Porque las que tenemos no nos están sirviendo. Porque estamos en estado de estrés y estamos en estado de culpa. Entonces, tenemos que crear nuevas memorias celulares. Si quieres inventar tu futuro, que quieres inventar un cuerpo nuevo, que quieres inventar un cuerpo divino, que quieres inventar un cuerpo que se rejuvenezca, que si quieres inventar un nuevo ser dentro de ti, ese nuevo ser, Si quieres inventar tu futuro a partir de lo que eliges ser hoy, debes crear nuevos patrones neuronales en lugar de viajar por los viejos. Por eso es que no funciona el futuro, porque siempre estamos recordando el pasado, entonces nos da rabia, entonces nos recuerda que anoche pasó lo que pasó y entonces continuamos con el problema o cuando decimos, ay, es que yo tengo mucho miedo mañana, es que yo no sé qué va a pasar mañana, es que yo no tengo idea de qué va a pasar mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a viajar por los viejos caminos y no funciona el futuro, lo tenemos que crear con nuevas redes neuronales y como se crean las nuevas redes neuronales, se crean activando la atención, con la atención, donde yo pongo el ojo, pongo la bala, pero yo tengo que tener la atención. Hola, Sergio, ¿cómo estás? No puedes recordar nada si no presta atención. El contacto humano es indispensable para reinventarte y conectar la mente con el corazón. Por eso es que es tan importante prestarnos atención y para podernos conectar con nuestro corazón. Yo tengo que tener un contacto humano, porque el contacto humano realmente, así sea virtual, pero también presencial, es muy importante ese contacto humano. O sea, ¿para qué yo quiero ser mejor persona? Para poder compartir en sociedad, para poder compartir con las personas. Ahora bien, para continuar con el tema de conectar mente corazón, te diré que tu atención es la que conecta con la emoción. Y tú eres creador en la medida en que te emocionas. Es la emoción. Por eso es que el pensamiento positivo no funciona. El pensamiento positivo no funciona porque lo tenemos que conectar con el corazón. para conectar con el corazón, tenemos que prestar atención, como yo me presto atención, como yo me enfoco, entonces, es toda una revolución a nivel científico, a nivel político, a nivel religioso, a nivel económico, ¿por qué?, porque estamos cambiando programas, estamos cambiando paradigmas, pero yo no puedo desechar los viejos, ni tengo que pelear con los viejos, dentro de mí hay una mujer buena y hay una mujer mala, dentro de cada ser humano hay un bueno y hay un malo, hay un malo cuando tiene que sacar el malo y hay un bueno cuando tiene que sacar el bueno, porque si no, no sobreviviríamos aquí en este espacio, porque no podemos ser solamente luz, ni podemos ser solamente oscuridad, tiene que haber un equilibrio, en el centro del equilibrio está la paz, pero entonces yo tengo que aprender a aceptar lo malo que hay en mí, y tengo que aprender a aceptar lo bueno que hay en mí, y dejarte polarizar, acepto, acepto, lo malo y lo bueno, entonces, de esta manera, vamos a poder enfocarnos, enfocarnos, voy a empezar a enfocarme en la atención como un activador de memorias celulares, cuál es, en qué es lo que tenemos que prestar atención, en qué te quieres convertir, en lo que tú elijas ser, no importa lo que tengas en el presente, en el presente tienes un cuerpo gordo, en el presente eres indisciplinado, en el presente eres un fracasado, en el presente eres un estresado, en el presente eres no importa, yo a partir de hoy me voy a empezar a enfocar en ser mejor, en ser mejor, entonces me voy a empezar a enfocar y voy a dejar de prestarle atención al estrés, qué me estresa, las facturas, sí, pero aprendo a mirarlas con otro enfoque, a prestarles otra, a mirarlas desde otra perspectiva, la atención es poderme salir del problema y poder prestarme atención desde otro ángulo, desde otra perspectiva, esa es la atención, vamos a ver, vamos aquí, vamos a leer esta parte, está científicamente comprobado la conexión de la mente con el corazón y eso no es una loquera mía, siempre había sentido en lo más profundo de mi interior que no deberíamos ser tan racionales, siempre he sido una persona muy emotiva, sin embargo, por mi profesión de contadora pública, trader en la bolsa de valores, instructora de cursos sobre cómo invertir en la bolsa de valores, me hacía sentir y pensar de una manera muy racional, porque se podía, porque se puede medir el porcentaje de riesgo y el porcentaje de éxito, sin embargo, tomaba decisiones que me llevaban a la quiebra una y otra vez sin entenderlo y pensaba que eran cosas del destino, del karma, de Dios y en este preciso momento me cae el 20, me doy cuenta de la importancia de cortar con todo lo que mis ancestros han vivido, han sentido que están en el código genético activo en mis memorias celulares, en mi ADN, en tu ADN están todos los programas de tus ancestros, en tu ADN están todas las quiebras, todos los fracasos, todas las depresiones, todas las tristezas y tienes que crear nuevas memorias celulares a partir de hoy, de lo que yo elijo ser y dejar de estar repitiendo el pasado de mis ancestros, pero cómo lo logro con la imaginación, pero dónde está la imaginación, aquí donde nadie la ve, donde nadie cree, te pueden ver gordo y te pueden decir, oigan a este que va a bajar 20 libras, ¿qué le pasa? Si usted es un indisciplinado, usted no le crea a él, no le crea al que le dice que no, créase a usted mismo, porque si usted empieza a hacer un entrenamiento, usted lo puede lograr. Bueno, termino con esto, sin embargo, tomaba decisiones que me llevaban a la quiebra y una y otra vez sin entenderlo, y pensaban que eran cosas del destino, del karma, de Dios, y en este preciso momento me cae el 20, me doy cuenta de la importancia de cortar con todo lo que mis ancestros han vivido, han sentido, que están en el código genético activo, en mis memorias celulares, en mi ADN. Por fin, conecto las piezas, y hoy, con certeza digo, si estás viviendo en la carencia, en la enfermedad, en la depresión, es porque aún no has purificado la decodificación transgeneracional, porque tus memorias están actuando con programas del pasado. Tenemos que hacer una reprogramación neurocuántica. Ese era lo que quería compartirles hoy. Cuéntenme qué aprendieron hoy. Vamos a ver qué aprendieron hoy. Cuéntamelo todo. Bueno, hoy no me están escribiendo. Hola, Rubi, ¿cómo estás? Luis Yepes, hola, ¿cómo estás? Madeline Ortiz, cuéntamelo todo. Bueno, si, mientras que me escriben, y si no me escriben, diría yo, me da igual, estoy enojada. Me enojé. Me enojé. ¿Qué aprendí yo hoy? Vamos a ver si Adriana me dice qué aprendí hoy. Llegó Adriana, llegó Adriana, llegó Adriana, llegó Adriana, ¿cómo estás? Ah, tengo que hacer el resumen de lo que yo aprendí hoy para poder entregar la información. Vamos a ver qué aprendí yo hoy. Bueno, aprendí, voy a poner una, aprendí que, que si yo estoy, ay, voy a poner esto aquí, debemos hacer cambios en nuestros programas si queremos dejar el viejo patrón. Exactamente. Vamos a ver, ¿yo qué aprendí? Voy a hacer, voy a, voy a, ah, yo les iba, yo les iba a mostrar para que vean cómo, para no, para no dejarlos ahí, voy a, por aquí tengo, por aquí tengo un dibujo que quería compartirles con ustedes de una mujer triste y deprimida. Estoy triste, aconcojada. Estoy, estoy, estos son mis pies. Entonces, lo que aprendí es que si estoy en estado de depresión, que si estoy en estado de estrés, que si estoy en estado de el pasado, que si estoy en estado de duda, que si estoy en estado de pecado, la, no, ah, esto es, no, tengo, no, tengo, imaginación. y al no tener imaginación, no puedo hacer cambios. No puedo hacer cambios. Es imposible hacer cambios. Entonces, resulta que toda esta, toda esta información son memorias del pasado. y esto está en mi ADN. Es que es muy complicado. Esto está en mi ADN. Está en mi ADN. Y esto está en mi sangre. Y esto está en mis células. Entonces, tengo que hacer una reprogramación. re-pro-gra-ma-ción. Y la primera clave es la a-ten-ción. ¿A qué le quiero prestar atención? A lo que pasó ayer. A lo que pasó ayer. A mí qué me importa ya lo que pasó ayer. Ya no voy a pelear por lo que pasó ayer. Hoy amanecí. Es nuevo. ¿Qué quiero hoy? ¿Dónde quiero enfocarme? ¿Cuál es el foco que quiero? ¿Qué es lo que quiero hoy? No me importa lo que tengo en este momento, porque lo que tengo en este momento fue el pasado que creé, porque estaba en inconsciencia, porque no tenía idea. Pero hoy creo lo que yo deseo y lo que elijo. Así todo el mundo diga, eso es mentira, no le creo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con mi imaginación. Bueno, ahora sí. Ya hice el resumen. Adriana, ¿quiere que le diga el resumen? A ver, ¿usted qué aprendió? ¿Sí? Debemos tener cambios en nuestros paradigmas si queremos dejar el viejo patrón. Exactamente, exactamente, Joel. Así es. Tenemos que hacer una reprogramación. Reprogramación cuántica. ¡Ah! Me encanta esa palabra. Me fascina. Se me hace agua en la boca. Bueno, voy a leerles lo que yo aprendí hoy. ¿Qué aprendió Marimelda hoy? Esto fue lo que aprendió Marimelda. Y esta es Marimelda en estado de depresión. Me encanta, me encanta lo que la, el estado de depresión es este. Hasta me tomé una foto ayer. Esta es una Marimelda en estado de depresión. La depresión está cabizbaja. La depresión no tiene. Imagínate que cuando uno quiere algo, uno mira hacia el cielo y le pide a Dios y le pide al Espíritu Santo que se haga cargo de nosotros. Pero mientras estás en este estado, no va a llegar el Espíritu Santo. Esto es un estado de depresión. Esto es un estado de niño interior abandonado, perdido en el laberinto del pasado. Entonces, yo tengo que aprender a conocerme y tengo que aprender a rescatar esa niña que hay en mí y tengo que aprender a conocerla y tengo que aprender a identificarla. Esta soy yo en estado de depresión, en estado de estrés, en estado del pasado, en estado de duda y en estado de pecado. Y mientras que yo esté en este estado, estoy con las memorias del pasado y estoy con el ADN y cada situación que me recuerda el pasado, cada situación, cada programa, es como es un sistema. Me activa como si fueran unos botones. y entonces yo estoy, toda mi sangre, todas mis células están impregnadas, no tengo imaginación y como yo no tengo imaginación, yo no puedo hacer cambios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una reprogramación neurocuántica. ¿Y cómo empieza la neurocuántica? Empieza con la atención. Voy a empezar a prestarle atención a mi nuevo ser, que hoy físicamente no lo estoy viendo porque lo que veo en el espejo es el cuerpo del pasado, pero yo me voy a enfocar en generar un nuevo ser, un nuevo futuro. Y hoy ya lo creé cuando soy consciente, cuando me doy cuenta que mi atención es la primera clave para yo generar un futuro nuevo, un futuro diferente. ¿Cuál quiero? Esta que está depresiva, estresada, que vive en el pasado, que vive con duda y que vive en pecado, o quiero una mujer linda, bella y hermosa, alegre y feliz. ¿Cuál quiero? Tú eliges. ¿Qué eliges ser hoy? Está en tus manos. ¿Hay que hacer un trabajo de memoria celular? Sí. ¿Hay que trabajar las memorias? Sí. Si tienes conflites emocionales, no puedes inventar el futuro, no se vista que no va, pero ¿lo podemos lograr? Sí. ¿Cuesta? Sí. Cuesta. Si fuera fácil, ya todos seríamos ricos, famosos, exitosos, millonarios y estaríamos en el, ni sé dónde, pero, pero sí se puede hacer un cambio. Bueno, eso fue lo que yo aprendí hoy. Vamos a ver qué más aprendieron. Pero ¿sabes qué estoy aprendiendo, Joel? Que estoy aprendiendo a que cuando no espero respuestas, gracias por contestarme, pero he aprendido a no esperar respuestas de nadie. He aprendido a responderme. Entonces, ¿cuál es el propósito de este evento? El propósito de este evento es compartir lo que sé, porque en la medida en que yo comparte, en la medida en que yo entrego la información, me llega más. Soy con un canal, digámoslo así, de información. Mientras más doy, más recibo. Entonces, voy entregando, voy entregando información y voy vaciando. Si a este vaso, yo no me lo tomo, no le llega más nueva agua. Entonces, yo me lo voy a tomar. Y cuando te lo tomas, te llega nueva información. ¿Qué gano yo hoy? Gané que entregué la información y que cuando yo la entrego, yo aprendo mucho. Porque luego yo vuelvo y veo el video y yo digo, oh, mira lo que yo aprendí hoy. Porque una cosa es escribirlo, otra cosa es hablarlo y otra cosa es vivirlo. ¿Y qué estoy haciendo? Lo estoy viviendo. ¿Para qué? Para experimentarlo. ¿Para qué? Para luego integrarlo. ¿Para qué? Para luego trascender. Entonces, me doy cuenta que yo puedo tener una conversación conmigo y que yo puedo enfocarme en mí, que yo puedo empezar a tener monólogos. Y cuando yo ya atraviese ese monólogo conmigo, cuando yo ya atraviese mi aprobación, mi valoración, mi reconocimiento, vendrán otros que van a aprobarme y que van a reconocerme. Pero el primer trabajo empieza por mí. Entonces, ya estoy aprendiendo a que ¿qué me estresa? Me estresa que no me respondan. Pero ya este programa que activaba el estrés en mí ya no me está estresando. Ya no me está estresando. ¿Por qué? Porque aprendí que la única que se tiene que responder es ella misma. Es usted misma, María Imelda. Usted misma es la que se responde. Y entonces cuando yo él me responde yo digo ¡Ay, gracias, existo! Pero el punto más importante es que tú te respondas. Y ese es un mensaje también para ustedes. No busquen respuesta en los demás. No busquen respuesta en nadie. Las respuestas las tienen ustedes mismos. Pregúntele a su corazón. Y para usted conectar la mente con el corazón usted tiene que prestar atención. ¿Y a qué le vas a prestar atención? A tu corazón. Toques el pulso. Respire profundo. Y solamente préstele atención a su pulso. Y verá que va a encontrar todas las respuestas. Bueno, muchas gracias. Mañana nos vemos. Muchas gracias. Todos muy lindos, muy queridos. Hola. Sergio, Grete, Javier, Adriana, eso, Adriana. Luis, Ricardo, Julio, Zoraida, hola, ¿cómo estás? Porfa. Reprogramación cuántica. Exactamente, vamos a hacer una reprogramación cuántica donde pongo mi atención, visualizo mi futuro. Exactamente, ¿cuál es el futuro que yo quiero? Allá es donde tengo que mirar. Yo no tengo que mirar el pasado porque lo que pasó son programas viejos. Ya, hoy este programa ya es viejo, ya este programa es viejo, ya tengo que focalizarme en el hoy. ¿Cuándo creé el pasado? Perdón, ¿cuándo creé el futuro? Lo creé, lo acabé de crear. Entonces, ya pasa el programa en que se convierte en pasado y que sigo viviendo el hoy y mañana en qué me quiero convertir, cuál es mi foco. Entonces, mañana voy a crear de nuevo mi futuro y lo voy a empezar a crear. Les recomiendo que lo creen aunque sea por horas. Por esta hora voy a estar tranquila, por esta hora me voy a enfocar en mi atención, por esta hora acepto todo lo malo y todo lo bueno que hay en mí, acepto esa mujer mala y acepto esa mujer buena y voy a reprogramarme, me acepto, me amo y me quiero como yo soy, no importa si está gorda, si está fea, si es fracasada, si no es fracasada, esa fracasada en ti también la amo, esa gorda en ti también la amo, esa mamá frustrada en ti también la amo, esa mujer celosa también la amo, esa mujer que tiene duda también la amo, esa mujer que no está contenta también la amo, qué importa, sin condiciones Marimelda, sin condiciones, yo la amo como usted es, esas son conversaciones que tengo que tener conmigo y con la mano en el corazón y en el pulso, haga este ejercicio, solamente le voy a prestar atención a mi respiración, y con la mano acá en el pulso, por favor, se hace esto y entonces este ejercicio es muy bueno cuando somos personas que pensamos mucho, no sé si a ustedes les pasa que piensan por todos los lados y eso parece la cabeza como que se les fuera a estallar y piensan demasiado entonces vamos a hacer esto, se tocan el pulso por favor a ver, voy a quitarme voy a correrme un poquito el reloj aquí, voy a cortar es que me voy a cortar voy a poner voy a coger el pulso voy a cerrar mis ojos y lo que más aguanten con la respiración hacia adentro exhalas por la boca y le vas a decir a tus células es a tus células y le vas a decir ¿sabe qué? yo las amo yo las amo como sean no me importa yo las amo depresivas yo las amo con estrés yo las amo con duda yo las amo con miedo yo las amo con inseguridad yo las amo como sea a mí que me importa a mí no me importa como usted sea es que no me interesa simplemente te amo porque te elegí porque te elegí como cuerpo este es mi cuerpo y lo amo si yo no lo amo ¿quién me lo va a amar? entonces voy a prestarle atención a mi memoria celular voy a prestarle atención a través de la respiración ¿cuánto me quedo? el tiempo que usted quiera si lo podía hacer parado mejor para que tenga contacto con la tierra y vas a darte cuenta que empiezas a enfocarte tanto en 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 ti que cuando menos piensas dices ve se me olvidó que vos existías se me olvidó que quería que me prestaran atención porque ya yo me presté la atención que yo necesitaba bueno los dejo hagan ese ejercicio me cuentan si les sirvió el ejercicio es un ejercicio muy poderoso bueno chao que estés muy bien donde pongo mi atención visualizo mi futuro esa es mi Adriana chao que me 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 me